alma fluye con el agua hola de nuevo soy alma y hoy vengo a hacerte una invitación que te va a encantar es algo esencial para todos todos los seres vivos y que además nos fascina que será el agua si hoy nuestro viaje será por el agua para conocer las maravillas que viven en el mar en los ríos en los lagos los manglares los pantanos y en otros lugares que tienen mucha agua y que contienen vida que producen vida y que ayudan a sostener la vida de todo el planeta primero quiero contarte que colombia es el sexto país del mundo con mayor riqueza de agua y esto se debe a que tenemos dos océanos la mitad de los páramos del mundo y una cantidad enorme de ríos quebradas caños lagos y lagunas que privilegiados somos cierto tener esa cantidad de agua es contar con mucha pero mucha vida porque el agua no es únicamente para bañarse o para beberla sino que es el lugar en el que viven plantas animales de muchas clases no sólo alrededor de ella sino también en sus profundidades imagínate que todas las plantas todos los animales y todos nosotros necesitamos agua para sobrevivir ahora que sabes esto comencemos a navegar estoy listo mi capitán vamos al agua comienza a nadar muévete en ella maravillate con sus encantos primer impulso y donde estamos en una fuente de agua dulce en un río un río que viaja y viaja sin parar hasta llegar al mar en los ríos la vida se hace notar en ellos podemos encontrar una maravillosa 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 abundancia de animales como peces tortugas delfines caimanes y también cerca de sus aguas habitan otros animales y otras plantas sal toma aire zambúllete de nuevo y ahora donde estás estás en el mar es posible que a través del río hayas llegado hasta acá el mar tiene agua salada llena también de otras formas de vida diferentes tiene peces que te asombran por su gran tamaño y otros animales muy coloridos y muy extraños si quieres viajar por el agua debemos tomarnos varios días porque son muchos muchos los lugares que habría que visitar frías lagunas altas y cristalinas cascadas cálidos y activos mares quebradas manglares hay tantos lugares que un día no alcanza para disfrutar te propongo que nos embarquemos de nuevo ahora de camino a casa para contarles a todos esta maravillosa y para que des ejemplo con tus acciones y no olvides tu misión y tu responsabilidad cuidar el agua cuidar la vida y mejorar el planeta que tenemos para evitar recuerda que soy alma alma inmensa profunda dinámica alma viva que contiene y que genera vida alma en movimiento y en bienestar hasta pronto las fuentes de la música y de los efectos sonoros que aparecen en esta narración son de libre uso y se encuentran en la red algunas de ellas son a the music john bjork epidemix sound benjamin tizel royal free music bmg albito helayas relaxation harmony y alexander nacarada